Hola, mi nombre importa poco, solo me quiero disculpar por ser una psicópata, loca, rara y de pensamientos retorcidos, jamás creí que esto llegara tan lejos, yo la quería, creí que me quería. Era mi única amiga. Todo esto fue su culpa, desde que salimos de la primaria se la pasa presumiendo sobre sus nuevos amigos, me hizo enojar. Hace tres días me invitó a su casa a una pillamada, solo nosotras dos. Alicia sabía bien que no me gustaban sus amigos, mejor dicho, la gente en general. Desde hace tiempo he estado imaginando como sería matar a alguien, como se sentiría. Cada vez lo deseo más imaginarme caminando tranquilamente tras a alguien asustado que corre por su vida en su propia casa, acorralarlo, hacerlo gritar de terror y hacerlo suplicar por su vida y todo en vano, de todas formas mi cuchillo entraría lentamente por su estómago, sus ojos vidriosos y su boca llena de sangre y suplicando por su vida una vez más. Alicia pagará, todos pagarán por hacerme sentir excluida, por molestarme, por ignorarme, aprenderán que no pueden seguir con sus vidas después de hacer añicos otra. Mis deseos de hacer pagar a Alicia se cumplieron, ahora mismo la extraño. Aquel día y en el que marco que sería la pillamada, me puse unos jeans, una sudadera gris, y unas botas largas y negras tipo militar, no hacía frío, pero era así como me gusta vestir, había empacado ya una maleta con mi pijama, mi cepillo de dientes e incluso ropa para el día siguiente, dejé la maleta, sabía que no la necesitaría, me despedí de mi madre, mi padre aún trabajaba, mi madre quería que me quedara porque se quedaría sola hasta las 8.30 pm, pero me fui de todas formas, llegué a la casa de Alicia cerca de 10 minutos después de irme de casa, llamé a su puerta y salió su madre, me saludó, me dijo que pasara y que Alicia estaba en su habitación, caminé a su habitación, toqué la puerta cerca de 4 veces, sin obtener respuesta entre de todas formas. Allí estaba ella sentada en su cama con su teléfono en la mano, me volteó a ver y sonrió. Hola, mi madre va a salir en un momento, cuando se vaya ¿Quieres que veamos alguna película de las que tanto te gustan? Ay como quieras. Caminé a su lado y me senté en la cama con ella. ¿O quieres que te pinte? No, mejor la película. Bueno. Después de eso su madre entró y dijo que ya se tenía que marchar, Alicia se despidió de ella con un beso en la mejilla, luego se fue, inmediatamente se escuchó la puerta de la entrada cerrándose. Alicia me empezó a contar sobre el chico que le gustaba, ya había olvidado a que fui a la pijamada. Puso una película de un chico que mató a su maestro y luego comenzó a matar porque le había gustado la sensación, cuando terminó la película, Alicia ya se había dormido, tratando de no hacer ruido fui a la cocina y saqué un cuchillo de un cajón, lo observe por un momento, en ese momento algo en mi cabeza se rompió. Alicia aún seguía dormida, yo no sería capaz de matar a alguien de esa forma tan baja, no sería capaz de matar a alguien, mientras dormía, así que la desperté, le mostré el cuchillo y se comenzó a reír. ¿Vas a matar a un maestro con eso? Dijo entre risas. No, te mataré a ti, le apuñale el brazo y luego me llamo loca, no debes insultar a alguien, con un cuchillo comienzo a correr, y yo la perseguí, se encerró en su cuarto. Llamaré a la policía, grito desde dentro de su cuarto. ¿Con tu celular? ¿El que está en la sala? ¿O con el teléfono que también está en la sala? Por favor, déjame, no me mates, tire la puerta de su cuarto ya que no la podía abrir. Mira el cuarto buscando a Alicia, cuando la encontré me lanzo un libro. ¿Y quieres que te deje vivir? Tú verdaderamente no tienes remedio, camine lentamente hacia ella, justo como lo había imaginado tanto, solo que ella ya estaba en un rincón, así que fue fácil, Alicia se puso de pie cuando estaba a cinco pasos de ella y comenzó a suplicar por su vida. Por favor, no lo hagas, ¿recuerdas cuando estabas sola en la escuela y yo fui contigo? Estabas a punto de convencerme, pero eres arrogante ¿en qué momento cambiaste? Tome el cuchillo con fuerza y lo clave en su estómago, fue todo como yo lo imaginé y los ojos llorosos y la sangre brotando de su boca mientras aún en sollozos pedía piedad y la sonrisa más retorcida y psicópata se tornó en mi rostro, pero se borró inmediatamente cuando su sangre manchó mi mano. Entonces me di cuenta que en algún momento volvería su madre, y yo no quería dejar a Alicia sufriendo, así que saqué el cuchillo de su estómago para clavarlo en su garganta y luego repetidas veces en su pecho. Lo siento, cerré sus ojos y después escape tan lejos como pude, hasta que la policía me encontró, no me llevaron a un correccional, me llevaron a un psiquiatra donde me dieron una PC porque dijeron que estaba acostumbrada a usarla y el no tenerla me podría causar estrés, les he explicado a los doctores que fue culpa de Alicia pero no me creen, fue su culpa y me obligó a hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!